Bueno vamos, vamos al lío, vamos al lío, que hay mucho, mucho de lo que hablar empezando por el día de hoy, Directaco, que nos vamos a marcar con dos de los tuiteros más activos con el tema de Mbappé y que vosotros conocéis muy bien, ni más ni menos que Coyotito y François Gallardo estarán acompañándome hoy en un directo que voy a hacer en Multistreaming estaré tanto en Twitch como en Youtube y en diferentes plataformas precisamente para traeros la mejor información posible, ya sabéis que yo intento siempre dar voz a todo el mundo, no significa que necesariamente esté de acuerdo con todo pero sí que por lo menos que tengáis un amplio rango para escoger lo que vosotros entendéis que es más legítimo o no, esa es mi función, yo no me voy a poner ni por el lado de unos, ni por el lado de otros, yo os traigo a todos aquellos que tienen algo que decir y bueno pues vamos a ver, creo que va a estar muy entretenido porque creo que vienen con bastante información ya lo han estado compartiendo en redes sociales, pero eso sí, antes de nada dejadme que os diga que todas las suscripciones a Twitch son bienvenidas desde Amazon Prime no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón porque ahora que tenemos nuevas secciones nuevas historias, especialmente en mi canal de inglés, os animo a que os suscribáis porque cierto es que estamos trayendo cositas especialmente del mercado internacional estoy haciéndolo ahí con José Félix Díaz a tope precisamente para traer información también de otros ámbitos no solamente del Real Madrid y bueno ahí llegó lo de Zijek, ahí llegó lógicamente lo de Fran García y siguen llegando cositas, hoy hemos publicado otros dos vídeos que os pueden gustar así que en lo que respecta a Mbappé, quedaos porque a partir de la una y media más o menos una y media, una y treinta y cinco estaremos ahí dando mucha mucha caña con el tema de, bueno, los invitados que tenemos hoy Coyotito y François Gallardo, que ya sabéis que concretamente François Gallardo lleva diciendo desde 2021 que Mbappé fichará por el Real Madrid en 2023 y lo que contradice obviamente la información, bueno contradice en parte la información de Edu Aguirre quien habla más de 2024, pero en cualquier caso vamos a ver, vamos a ver quién tiene razón lógicamente esto pues se va a hacer en algún momento u otro, la gente está muy convencida de que Mbappé va a venir, bueno pues vamos a calentar el ambiente y efectivamente ver si así es o por el contrario hay que seguir esperando Mbappé va a venir, bueno pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver